Por eso hoy en este programa yo quería hablar con la gente, quiero hablar con la gente, quiero hablar con el ciudadano, la ciudadana de a pie, con la gente que obviamente quizás se organiza, como en este caso vamos a hablar con la gente de Citibel, con Martín Bisset, que es comerciante, y que hace lo posible, es un comerciante más, lo que hace es juntarse con otro comerciante y tratar de encontrar soluciones atrincheradas, insisto en esto, ¿no? ¿Cómo nos podemos juntar, en este caso, los comerciantes de Citibel, y nos atrincheramos entre nosotros y nos defendemos de alguna manera ante el ataque que recibimos permanentemente? ¿Qué es esto? Pero en esta estamos hace tanto tiempo. Martín, gracias por estar en línea. ¿Cómo va? ¿Tú bien? Buen día, ¿cómo andan? Saludos a la audiencia. Bien. Bueno, contame, porque obviamente hay parámetro de algo. Hoy los comerciantes, ¿no? Tu gente, tus amigos, vos. Abrí la cortina. ¿Qué precio tenés? No sabés qué precio tenés. ¿Cuánto valen las cosas? Desde el día, viernes y sábado, ya notábamos que había una mala predisposición o un susto, llamarlo como vos quieras, de muchos proveedores que ya no estaban tomando pedidos, estaban, bueno, lo vemos la semana que viene. El lunes explotó todo, no había precio de nada, y ni siquiera te contestaban los teléfonos. A partir del día martes, obviamente, calcular que toda el extra de precios estaba entre un 22 y un 25% arriba, algunas un 30, y para un comerciante que siempre termina siendo el que... parecía como que somos los que tenemos que pagar siempre los platos rotos. que la política se manda a sus macanas. El empresariado grande, el fuerte, especula. Y nosotros somos, digamos, el que tenemos que siempre bancar, que si aumento mucho la virera, no vendo. Y me toque bancar los aumentos proveedores, tengo que bancarme que ayer cerró 740 mangos en la plata, por lo menos el Blue, 366 y el oficial, y lo peor de todo, no se vendió nada. Entonces el panorama es preocupante, es triste, muy triste. Martín, ¿cómo te va? Raúl Loas, que te saluda. Vos sabés que... Buen día. Yo te escucho, yo tengo más de 50 años, no sé cuál es tu edad. Tengo 53. Yo te escucho... Bueno, estamos más o menos cerca. Los 50, ¿cuáles son los 940? No te preocupes, pero digo... Vos sabés que te escuchaba, y no solo que esta historia nos la contaron, en algún momento la vivimos, la sufrimos, y ya hemos dejado gente herida en el camino. Y hay una sensación en la gente de pánico, y una sensación también de angustia, de desasosiego, incertidumbre, que modifica mucho el clima del día a día. Digo, vos sos consciente de que esto, muy posiblemente, dure mínimamente hasta octubre, mínimamente. Digo, ¿de qué manera vas a encarar esto? Porque vos, tus empleados y quienes te compran, tienen que seguir viviendo. Sí, la verdad que me gusta escuchar tanto mismo. Nosotros creemos que esto va a ser mucho más largo. Mínimamente esto va a ser hasta marzo. ¿Por qué? Porque ahora tenés los dos meses para las elecciones. Después tenés los dos meses para que asuma quien tiene que asumir. Y ya lo hemos vivido a otras elecciones. Desde la victoria del que gana de octubre hasta el 10 de diciembre, es todo un desazón, un abandono. Y después tenés lo de siempre. Las vacaciones, enero, no pasa nada. Nosotros creemos que hasta marzo no va a haber ningún cambio. Y creemos que va a ser un cierre de año muy complicado, sin precios, sin poder reponer. Y perdiendo stock y el comercio, que esto es importante que la gente lo entienda. El comerciante ya viene perdiendo stock los últimos 10 años. Yo soy tercera generación de comerciantes. Yo me crié a los 8 años, o más chiquitos, a los 5 años, yo jugaba en los depósitos de mi papá. Hoy los depósitos están vacíos. Yo me trepaba por los rollos de tela, jugaba con los botones, mi viejo es textil, ¿no? La verdad, con los carritos, con la zorra iba, con nada, me subía a las camionetas. Era el juego de un niño de un industrial textil. No ibas a los depósitos y están vacíos. Entonces, ¿con qué vamos a hacer frente los comerciantes y los textiles si ya no quedan ahorros, ya no queda stock, ya no queda crédito en los bancos, ya no queda crédito en los proveedores? ¿Con qué vamos a hacer frente a esta nueva locura de la clase política? ¿Qué locura y qué desesperación? Yo también me crié en comercio y tengo exactamente el mismo recuerdo. Mi padre vinculado y mi madre vinculado a los zapatos. Y sí teníamos stock, nos estoqueábamos. El negocio tenía en la parte de arriba, donde allí guardábamos la mercadería. Bueno, evidentemente todo esto ha cambiado, ha cambiado para peor. Y uno piensa, insisto en esto, ¿no? En este socio bobo que ni siquiera te pide perdón, Martín. Insisto para aquellos que se están enganchando ahora, estamos hablando con Martín Bicet, es representante de los comerciantes de Citibel. Mi idea es esta, voy a hablar con la gente, ¿no? Lo que le pasa a Martín, le pasa a todo el mundo, en todo el país. Entonces digo, este socio bobo que te pide, que te exige, que te aprieta, que te pide anticipo de ganancias. Vivimos en un país donde te piden anticipo de ganancias. En un país que no te da nada, para que vos ganes nada. Entonces digo, vos tenés que pagar el alquiler, tenés que pagarle a los empleados, tenés que pagar los impuestos, tenés que vivir. O sea, es, no sé, lo que me llama mucho la atención, Martín, es que el que no es comerciante cree que vos sos un chorro. Y así no podemos estar. Es que el Estado nos trata así, ¿eh? La gente no es que piensa que somos unos chorros. El Estado nos hace ver que somos unos aprovechadores del pobre trabajador. Sí, sí. El Estado ha puesto ya, en los juicios laborales, nos plantea una situación donde el trabajador es el empleado y yo soy el explotador. Cuando el comerciante es el primer trabajador, porque es el primero que abre, es el último que va, es el que está cuando hay un franco, cuando hay un feriado. Qué locura, ¿cómo has logrado instalar esto? Vos sos oligarca para el gobierno, para la clase dirigente que apoya al gobierno. Sos oligarca. Yo tengo una anécdota. A los 20 años me tocó ir a una conciliación con mi papá por un juicio laboral. No hemos tenido mucho, por suerte, pero algunos hemos tenido. Entonces, no sé si es un juez de paz o no sé qué está ahí. Dice, bueno, a ver, vamos a darle la palabra al trabajador. Y mi papá se para. Sabiendo, sabiendo a mi viejo que ya estaba todo perdido. Y dice, no, no, señala al que era el empleado que estaba haciendo el juicio o intentando hacer el juicio. Entonces, mi viejo me acuerdo que se enojó mucho. Dice, ¿pero cómo es el trabajador? ¿Yo qué soy? Claro. Y desde ahí a mí me quedó, de muy chico me quedó grabado esto de que el Estado ha convencido a la gente, al pueblo, de que el trabajador es el que cobra, es el asalariado, y el otro es un explotador, es un vivo, es un garca que lo que hace vive del esfuerzo del prójimo. Y está tan lejos de la realidad, tan lejos de la realidad. Vos estuviste haciendo menotas en pandemia, viste lo que fue ese año y medio en Citibel, bancando todos solos, porque no nos dieron nada. Y te puedo nombrar un montón de otras crisis que he vivido con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos dentro de la empresa. Claro, la pandemia fue una más. Y es que plantear que el dueño, el comerciante, el empresario, el emprendedor, no es trabajador, y ya arrancamos mal desde las bases del razonamiento. Me quedo con esa anécdota, Martín, que es muy reveladora y que pinta, pinta realmente lo que pasa en la mente de algunos. Me gustaría, Martín, algunos títulos en los portales y en algunos canales de noticias, hablan de la posibilidad de que el gobierno quiera arreglar esto de alguna manera con un acuerdo de comerciantes, con los comerciantes, para que haya un aumento del 5% en algunos rubros. ¿Eso es posible? Mirá, cualquier imposición que vos quieras hacer al comercio siempre va a estar tenida alguna duda y especulación, porque yo, a ver, mis precios están armados por costos. Mi precio no es, a mí se me ocurrió a mí vender una remera X plata. Yo tengo todo un costo de lo que es la tela, la confección, el moverlo, el transporte, los impuestos, alquiler, costos fijos y variables, y ahí yo llego a una conclusión de cuánto vale mi ropa. Si a mí todo me aumenta un 20, un 25, un 30%, yo no puedo ahora, porque el gobierno me lo dice aumentar un 5%, porque prácticamente me estás pidiendo que me funda. Es increíble, lo están planteando como la eventualidad de un acuerdo de precios definitivo para pelear contra la inflación. Como si yo, claro, yo he hablado con políticos en campaña, porque imagínate que los políticos vienen siempre, están todos predispuestos a charlar con todas las cámaras de comercio, y los centros cordiales. Muy pocos entienden que nosotros los precios se arman por una escala de costos, y no es que a mí la remera le sale gratis y me pinta, se me ocurrió ponerla a tanta plata. Los márgenes de la ropa hoy son mínimos, yo también tengo gastronomía. Hoy yo tengo un restaurante que está con una utilidad que nos llega al 10%, la ropa debe estar en un 9, en un 12. Vos tuviste un cimbronazo del 22% ayer. Si no aumentas un mínimo 22%, vas a pérdida. Vas a pérdida. Porque no podés reponer la tela, no podés reponer la mercadería. Ya están hablando, no sé si es cierto o no, pero ustedes me pueden corregir, que se viene un aumento en el combustible. ¿Sabemos que se viene un aumento en el combustible? Eso se traslada a todo, porque lamentablemente en Argentina todo pasa por el combustible. El transporte, los flores. ¿Cuántos comercios han cerrado ahí en la zona donde vos estás, Martín? Mirá, por suerte Citibere es un centro comercial muy pujante. Acá dejaron de hacer un poquito de autobombo. La verdad que trabajamos mucho para que Citibere esté cada vez más lindo. Y ya tenemos muchos comercios. Debemos ser en total, nos llevamos a 500 comercios. La verdad que está todo lleno. Pero empezamos a ver en los chats nuestros, de la Cámara y de comerciantes, empezamos a ver los primeros comerciantes que ponen en venta el fondo de comercio. Hoy debemos tener 3, 4 locales vacíos, pero yo sé que rápidamente se van a alquilar. Y debemos tener otros 3 o 4 que están ofreciendo la venta de su fondo de comercio. Claro, pero hay algo clave en esto que vos señalás. Porque seguramente muchos de esos comerciantes, muchos de esos locales son alquilados, la mayoría te diría. Ahora, claro, vos cerraste un acuerdo a un determinado valor. Ahora cuando termine ese acuerdo, te van a matar con el alquiler. Y no es un asesino el dueño del local. Te van, porque tampoco el dueño del local vive de eso. Es una cadena. Entonces digo, ahí agarrate. Ya nos están matando con los alquileres, y como decís vos, no es culpa del propietario, porque la mayoría tenemos los alquileres atados a dos o tres variables, o al IPIN, o a la inflación que marca la Cámara de Construcción. O sea que hoy todos estamos pagando un 100% mínimo de aumento interanual. Porque eso se van a saber los comerciales. Si no, no podés vos alquilar un local basándote en una ley o en lo que... Nada, esto es acuerdo entre partes. Yo te lo alquilo, pongamos alguna tasa de ajuste real. Y bueno, el precio mostrador, el IPIN, o la tasa de aumento de la Cámara de la Construcción, son, digamos, índices confiables. Y estamos en un 100. Yo estoy pagando el doble casi un año. O un poquito más, un 110%. De lo que estaba pagando agosto 2022, estoy pagando un 110% más. Más allá de lo que pasó ahora con las elecciones de las PASO del domingo. Esto ahora, obviamente, que este 22% se va a llevar a mostrador, no tenga duda. O sea que este año la licitación va a cerrar arriba del 50%, pero yo no tengo duda de eso. Porque esto incide directamente en mostrador. Seguro. El lunes comprar comida para el restaurante, los proveedores, pollo, cualquier cosa, estabas todos entre un 20 y un 25 arriba. Y eso, no te queda más remedio que aumentar la carta. Sí, sí, sí. No te queda más remedio que aumentar la carta. En mi restaurante tengo el menú ejecutivo a 2.500 mangos. Es el plato con una gaseosa y con un café. Yo cuando voy, tal vez, la plata es un poco más barato del capital, ¿no? Pero yo digo, no lo puedo mantener más. No lo puedo sostener más. Un menú ejecutivo a 2.500 mangos. No puedo. Y si lo aumento, veo que me baja el consumo. En la ropa me pasa lo mismo. Si yo me desbando con el precio, dejo de vender. Entonces, a veces es mejor empatar o ganar monedas con tal de no cerrar y no dejar gente en la calle. Porque lo que más le gusta al emprendedor, esto te juro que es así, ¿eh? Es, obviamente, que nos gusta ganar plata. Pero lo que más nos gusta es generar empleo genuino. Cualquier gente sueña con abrir una sucursal, contratar dos personas más. Es nuestro sueño. Son hijos cada vez que abrimos un local. Bueno, estos últimos 15, 20 años nos están poniendo un pie en la cara. No nos dejan crecer, no nos dejan emprender, no nos dejan soñar. Y es triste, es preocupante. Yo tengo hijos de entre 13 y 24, 25 años. Y hasta la de 13 te dice, yo termino la facultad y me voy. Bueno, es tremendo. Tremendo, sí, sí, sí. Es tremendo. Martín, vos sabés que durante los días posteriores a las elecciones, inclusive hoy, hasta hace un rato hablamos con economistas, y en definitiva uno a veces le plantea, bueno, ¿hay salida para esto? ¿Vos cómo ves? Y te dicen, bueno, sí, el déficit fiscal, hay que ver y atravesar determinadas cuestiones, porque acá a diciembre va a ser muy complejo, se va a sufrir mucho, y te plantean que la Argentina tiene todo para salir. Me gustaría tu respuesta a partir de lo que vos vivís, y lo que vos sentís que vos, nos guste o no, también sos economista. Digo, en todo caso no ejercés como economista, pero la tenés más clara que muchos, porque tienen que vivir de lo que sucede o no con el bolsillo. ¿Vos ves una salida más allá de lo que están planteando tus hijos? Mirá, yo siempre que tengo estas crisis, siempre caemos todos al mismo lugar, a papá, que es el que ya vivió muchísimas, el viejo de 47, ya están 70 y largos, ya se comió unas cuantas. Él siempre está convencido que las cosas se terminan acomodando, y él tiene esperanza de que esto vaya a mejorar en algún momento, y en la tormenta que vas transitando, te vas acomodando. El argentino es muy creativo, es muy capaz. Nosotros tenemos una sigla que usamos en nuestro grupo de trabajo, que es la CIA, es creatividad, intuición y audacia. Son las cosas que el argentino las tiene por naturaleza porque nos entrenaron todo el tiempo para ser audaz, para ser intuitivo y para ser creativo. Entonces, la verdad, yo no tengo la sensación de que nos vamos a fundir ni que voy a cerrar. Por ahí me equivoco, me pego con la cabeza en la pared en seis meses. Yo no tengo la sensación de que vaya a cerrar, tengo la sensación de que la vamos a pasar mal, de que vamos a tener que ajustarnos, de que por ahí vamos a tener que haber patrimonio. Eso ya nos pasó en la familia, que con otras crisis fuertes se ha perdido o algún local comercial o alguna propiedad se tuvo que vender para sostener la empresa. De eso no tengo duda. De algo vamos a tener que desprendernos para hacer... Para seguir, para seguir. A la propuesta que se viene. Y sí, y sí, como vos tanta, pero tanta gente. Martín, abrazo grande. A ustedes, gracias por llamar. Gracias. Nos vemos. Martín, vicecomerciante de Citibel, un hombre vinculado a los comerciantes de esa zona. O fíjate, ¿no? Gente emprendedora. Digo, ¿cuánta falta hace el emprendedor, el que apuesta? Son locos, son locos los que apuestan a este país. Pero ahí los tenés. Y se pone un localcito, y se junta un manguito, y se pone otro, y apuesta, y se endeuda, y van, y bueno, y esto es un dolor de cabeza. Y es remarla, y es remarla, y es remarla, y es remarla. Como decía la anécdota del padre, ¿no? Me parece tan claro. Sí, tal cual, que se levante el trabajador. Que se levante el trabajador, y se levanta él. Obviamente. Y el empleado, ¿no? Y usted dijo el trabajador. ¿Yo qué soy? Sí, 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 sí. Es increíble. Hemos perdido algunos parámetros lógicos, ¿no? Tal cual. En cuanto a la convivencia. Tal cual. Esto no significa que el otro no sea trabajador, si también lo es. No, no, también, claro, claro. Los dos son trabajadores. Los dos son trabajadores. Gente buena y gente mala hay en todos lados. Seguro. Estigmatizar y decir, ese sector está conformado solo por gente mala, es un delirio. Sí, sí, sí. Como que está el mal ahí atrás, ¿no? No es así. Acá están todos tratando, no de salvarse egoístamente. La gente está tratando de salvarse. A esta altura es, ya chocó el Titanic, ya entró agua, no hay salvavidas, estamos agarrando madera, puerta, a ver si me puedo, tipo, ¿viste Jack? Pues se tira, que la tenía la chica arriba, y él está tratando a ver si puede subir a la madera. En el agua fría, sí, sí, sí. Está de acuerdo. En esa estamos.